Muy buenas tardes, soy Traxum y si es bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Imperator Rome. Este es el octavo ya y vamos a tratar del tema del comercio, que me ha parecido bastante buena noticia como está hecho. No llega, bueno, yo diría que incluso llega a superar algunos aspectos al Victoria 2, cosa que me parece bastante tocha decir. Pero bueno, para que os hagáis una idea, si tenemos que coger el, bueno obviamente el Joseph Iron, el Euro por el Salis y el Victoria 2, yo creo que este estaría por encima de esos tres. En fin, vamos a verlo y cada uno que opine por sí mismo, luego al final del vídeo lo pensamos un poco. Así que vamos allá. El comercio Imperator se trata de obtener acceso a productos para sus ciudades y para mejorarlas. Y mientras tanto, ganar dinero. Una ruta de comercio es la importación de una mercancía comercial de una provincia, ya sea extranjera o propia, donde sea excedente a una de nuestras provincias. Siempre se puede importar cualquier mercancía comercial de la que se tenga un excedente de otras provincias. Pero en naciones extranjeras se necesita negociar primero el acceso comercial. Y si hay una guerra, una lucha entre ambas facciones, la importación sería cancelada. Una provincia solo puede exportar si esa provincia proporciona un excedente, es decir, si en total produce más de uno de esos bienes comerciales. Una ciudad produce una mercancía comercial y por cada 30 personas adicionales produce uno de comercio adicional de bienes. No hay límite en la cantidad de exportaciones que tiene una provincia, aparte de la cantidad de bienes excedentes que posee. Siempre se puede importar una mercancía comercial si ya tenemos un excedente de la misma. Y eso le otorga una bonificación adicional más pequeña. El excedente en la provincia capital otorga una bonificación especial en el nivel del país y el excedente estará claramente indicado en la interfaz. Solo la ciudad capital de cada provincia obtiene el beneficio de los bienes apilados. Ya digo, cuando tenemos un excedente que no estamos comerciando. Las otras provincias se cuentan ya que tienen acceso a uno de los bienes comerciales. Solo el bonus de apilamiento de la provincia se puede aplicar varias veces, por lo que podemos importar 20 granos si lo deseamos para tener un gran crecimiento de población. Crear una ruta de importación costará poder cívico. Como opción predeterminada, podemos importar una mercancía comercial a nuestra provincia capital. Existen múltiples formas de obtener más rutas de importación permitidas a sus provincias. Las naciones más grandes obtienen más rutas de importación a las capitales. Hay ideas que permiten más importaciones. Y hay invenciones que pueden aumentar todas las rutas comerciales de las provincias o las capitales. También hay políticas económicas para el comercio. ¿Dónde puede renunciar a sus ingresos de comercio a cambio de tener más rutas comerciales o al revés? Es decir, tendremos que tomar una serie de decisiones y eso siempre me parece muy interesante en estos juegos. Los ingresos comerciales utilizan algo que llamamos comercio en este juego. Cada edificio de nivel de comercio en una ciudad ofrece un 20% de comercio extra a la ciudad. Los ciudadanos también proporcionarán un nivel de comercio. El ingreso comercial se basa en la cantidad total de rutas comerciales dentro y fuera de una provincia multiplicadas por el comercio. O sea, funcionaría un poco, de alguna manera, un poco lejana para que os hagáis una idea del mercantilismo del Europa. Es decir, cuanto más comercio tengamos, más rutas comerciales vamos a poder tener. Que multiplicarán el ingreso comercial que estamos haciendo. De algún modo, quiero decir, el mercantilismo en Europa lo que hacía era aumentar el valor comercial de una provincia. Aumentando el poder comercial que teníamos en las áreas, etc. Pero de algún modo esto sería lo más similar bajo mi punto de vista. Ese indicador de comercio. La lista de bienes comerciales incluye lo siguiente. Supongo que ya son definitivos, pero bueno, de todos modos no lo podemos saber. Pero vamos allá. Son los siguientes. Grano, sal, hierro, caballos, equinos, en fin. Vino, madera, ámbar, piedra, pescado, especias, elefantes, metales cutres, metales bajos, por así decirlo. Metales preciosos, caballos de las estepas, ganado, loza, tintes, pieles, aceitunas, cuero, madera, mármol, miel, incienso, cáñamo, vegetales, piedras preciosas, camellos, vidrios, seda, flechas creo, paño, papiro y papiro. En fin, creo que ya estaría, ¿no? En fin, son una burrada de bienes comerciales. Recordamos que cada uno va a tener sus bonus, que si conseguimos apilarlos van a ofrecer todavía más bonus. En el caso de los animales, pues como hemos visto, los caballos de las estepas o los elefantes nos van a permitir construir esas unidades, que como vimos en otro diario de desarrollo serán buenos contra otras, malos contra otras. Y en fin, que la verdad que mola un montón. Aquí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo los vegetales, es una provincia de Macedonia, si no me equivoco. No, es de Prigia, ¿no? Es Siria, en principio, la provincia, sí, porque está seleccionando Damasco. En fin, vegetales, ¿no? Dice más 10% de límite de suministros y por cada uno de suministros extra, que podemos tener más, pues aumentando la población, con beneficios comerciales, ideas, etcétera, tendremos un 2,5 de límite de suministros extra, por ciento. Por tener exceso en la capital, nos será más barato mover a las poblaciones, un 15% más barato. Y aquí lo vemos, cada 30 de población tendremos uno extra de vegetales. Es decir, ahora mismo en la ciudad vemos que tiene uno de vegetales, y si llega a tener 30 ciudadanos, tendrá 2 de vegetales, 63 de vegetales, etcétera. La verdad es que pinta bastante berraco, que dirían en la serie esta, de los comerciantes de droga. Y la verdad es que me mola un montón el hecho de que tenga tanto peso el bien comercial, y que en efecto estemos intercambiándolo, viendo los beneficios que perdemos. Porque claro, si perdemos exceso, por ejemplo aquí, imaginamos que tenemos 2 de vegetales, tendríamos un 12,5% de límite de suministros extra. En cambio, si mandamos ese exceso de vegetales que tenemos, o sea, quedarnos con uno, tendríamos un 10% solo, pero estaríamos comerciando con esos vegetales, dándole ese 2,5% a alguien, obteniendo otra cosa a cambio. Entonces, es que me parece brutal la idea de tomar este tipo de decisiones. O sea, realmente, ¿qué nos interesa más? ¿Estar ganando ese límite de suministros extra o ganar otro bien comercial? También podemos hacer rutas comerciales dentro de nuestras provincias. ¿Nos interesa poner ese límite de suministros en una zona más fronteriza y así tener más tropas puestas en esa región? ¿Entendéis un poco por dónde va la cosa, no? Aparte de que se va a poder hacer todo un sistema de rutas comerciales gracias a las ideas, gracias a las... ¿Cómo lo han llamado? Que no me he fijado. No me he fijado... ¿De dónde lo he dicho? Como que había una cosa más que lo aumentaba, ¿no? Las ideas y las invenciones. Vale, las invenciones yo creo que va a ser algo estilo... Algo estilo Victoria 2, en principio, no lo sé. Supongo que va a haber Eras estilo Europa también. Habrá que ver, ¿no? Nos dice que la semana que viene vamos a hablar de la diplomacia. Tengo bastante curiosidad por ver si efectivamente es algo bastante limitado o va a ser algo tan profundo como el Europa. Que yo creo que sin duda el Europa es el que más desarrollada tiene la diplomacia a estas alturas. El Victoria 2, obviamente, tiene opciones de época, por así decirlo, que no encajarían aquí, está claro. Y la diplomacia del Cruiser Kings 2 es algo entre personajes, ¿no? Más allá de declarar una guerra y dar una paz. Pero bueno, bastante brutal este diario de desarrollo, sinceramente. Llevan dos, el de la semana pasada y este, que me han sorprendido bastante. El de los personajes me gustó un montonazo. Y este también. El hecho, ya digo, de tener que tomar decisiones va a ser bastante estratégico. Quiero ver la interfaz de rutas comerciales cuanto antes. Tengo unas ganas enormes por ver. Han dicho que no va a ser muy centrado en la microgestión. Por lo tanto, debería ser bastante cómodo gestionar. Y eso pinta muy, muy bien. Así que nada más, chicos. Espero que os haya molado tanto como a mí. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.